La última vez cuando Zoe se la va a llorar en la cena, con Cata, Furia, pero es muy importante que sepan que ese baño solamente se ocupa en los viernes, en las fiestas. Si hay una emergencia, se solucionan entre ellos. Bien, perfecto. ¿Cómo se activa el protocolo de emergencia? ¿Qué es esto del protocolo de emergencia? ¿Cuando hay una lastimadura o algo así? Exactamente, el protocolo de emergencia es un protocolo cuando hay que sacar, en este caso como salió Furia, como salió Mauro, Mauro por un corte, Furia por una cuestión más de salud, que ya lo vamos a ver en otras preguntas, pero se activa un protocolo. Hay que saber que siempre en Gran Hermano hay más de 2.000 personas trabajando en diferentes turnos, no para nunca, ni las cámaras, siempre los pasillos detrás de cada vidrio, de cada espejo que nosotros vemos como espejo, hay una cámara atrás. Detrás de cada cámara, algunas son robóticas, que se les maneja a Yosti, digamos, y otras hay personas, pero siempre hay personas atrás de cámara, siempre. Ahora yo te hago una pregunta muy normal de la vida, a veces la vida misma también, se me rompió un caño, tengo que llamar al plomero, se me reventó una bombita, se me... ¿Qué onda con eso?